Lo primero que podemos hacer es pedir disculpas al público que se ha comportado como un público de primera edición y hemos hecho una primera parte que no hemos estado a la altura de ello. A partir de... psicológicamente nos hunden mucho los goles, más de la forma que ha venido, son ya muchos así y bueno, y eso quiere hacer que no, que hemos perdido toda la primera parte e incluso encajando el segundo también en un balón muy fácil, demasiado fácil para lo que es un gol. En primera edición hay que ser más contundentes, no lo hemos sido y hemos hecho una primera parte muy mala, la cual tenemos que pedir disculpas y seguir. Luego el equipo en la segunda parte lo ha intentado todo, todo para marcar un gol, hemos terminado jugando con seis delanteras durante más de 20 minutos, pero bueno, es difícil, si no hacemos las dos o tres ocasiones tan claras que hemos tenido, no las hacemos, pues es difícil meterte en el partido y era complicado. Sí que le ha puesto actitud, sí que le ha puesto gana en la segunda parte el equipo, sí que ha competido bien, como debe competir, pero bueno, si tiras la primera parte con dos goles y sin poder competir, pues ha sido un poco remar demasiado contra corriente dentro de un equipo que se está jugando también muchísimo como nosotros y que también tenía claro que venía por los tres puntos. Sí, sobre todo sin haber nada, que no había habido nada en el partido, es decir, habíamos sacado nosotros ya dos corners, estábamos en campo contrario y te llega un gol así, ya te digo, el problema es que son muchos, que aquí en casa nos atascamos, que no tenemos espacios y nos pesa mucho llevar a los partidos a remolque. Es una realidad, lo tenemos que admitir y cuando antes lo admitamos pues antes encontraremos la solución. No hay más, es que no hay más resumen de partido, desde el segundo para la segunda parte, bueno, nosotros hemos tenido nuestras dos o tres opciones de gol, ellos han tenido sus dos o tres opciones de gol, pero un partido de primera división, pero la primera parte no ha sido un partido de primera división, ha sido un partido de un equipo de primera, con un equipo que no hemos estado, ni hemos venido ni a competir a primera parte, entonces al final sacar conclusiones de eso, más allá del gol en sí que también, que les digo, a veces llueve sobremojado porque la gente se queda con el análisis de los resultados, los partidos no se ven, la mayoría de ellos, pero es que no se puede conceder un gol tan fácil en primera división, ni como el otro día el primer gol también con el Madrid, igual, es decir, concedemos goles muy muy fáciles, muy muy fáciles y luego a nosotros nos cuesta mucho hacer goles y si nos cuesta tanto hacer goles, pues no podemos conceder esos goles tan 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 sencillos, ¿no? En la etera teoría. Replantearnos otra vez la situación, falta analizar ahora los diez partidos, pararnos a pensar, reflexionar rápido mañana, recuperar el martes y preparar la semana, esto no acaba, la única parte positiva es esa, es decir, que estamos en un partido de salir, a menos de un partido de salir, si has pensado el resultado del español luego esta tarde, pero es la realidad, es decir, no hay más realidad que en esa competición y no podemos bajar los brazos, que es lo único que tenemos que hacer, competir, competir y competir. Buscar soluciones, habrá que hacer, evidentemente, el equipo a demostrar la segunda parte que hay de hacer cambios en el once, eso está claro, es decir, y habrá que darle oportunidad a otras jugadoras que tengan oportunidades también de hacer mejores cosas, yo creo que ha habido un cambio muy grande entre primera y segunda parte, más allá de la actitud, es decir, pero creo que el equipo se ha volcado, ha jugado, ha llegado, ha puesto centros al área, ha estado en campo contra todo, todo el partido y las dos ocasiones del Betis han sido de contraataques porque estábamos muy volcados, pero bueno, hay que, ya te digo, mañana reflexionar, sacar conclusiones, las conclusiones que hayan negativas, analizarlas y buscar las conclusiones positivas, que es la que te estoy comentando ahora, y plantear un partido a Bilbao, sacar los tres puntos, que puede ser una posibilidad importante, que como el equipo está muy bien fuera de casa, a ver si esto sigue así, es decir, seguimos de momento mal en casa, pues vamos a intentar a ver si somos capaces de seguir con la cuarta salida puntuando, que sería muy, muy, muy importante.